previamente existía un registro de marca local que nos impide la entrada con el ultra y eso nos motivó nosotros a evaluar la viabilidad de poder adaptar nuestra marca para que entre el mercado de costa rica pasamos dos años en evaluación y finalmente tomamos la decisión de que como compañía y nuestro compromiso con costa rica queríamos hacer una inversión extraordinaria en adaptar la marca para que pudiera entrar a costa rica con todos sus atributos un cambio de etiqueta un cambio en el logo las tapas la botella incluso tienen algunas mínimas diferencias o sea una adaptación particular para la cerveza que vamos a traer aquí y que los viene con una oferta muy diferenciada a buscar ese consumidor que busca el balance donde hablamos de vivir bien de hacer ejercicios de mucho bienestar pero al mismo tiempo también un disfrute para poder ser parte de esas grandes plataformas que tenemos sponsor por la marca a nivel internacional y puedan compartirse también con los costarricenses